oración a la virgen maría para pedir ayuda en los problemas y necesidades en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén virgen maría madre buena y generosa madre fuerte y compasiva acudo a ti animado y optimista pues tanta es mi confianza y seguridad en ti que siento en mi interior tu presencia y creo firmemente que tú eres quien me asistirá y me favorecerá en mis angustiosos problemas pues tu corazón vela por nosotros los hombres y en él brilla el amor y la misericordia madre me acojo a tu inmaculado corazón corazón lleno de gracia preservado de todo pecado que late acorde con el sagrado corazón de jesús tu muy amado hijo y nuestro hermano y señor y que está dispuesto a proporcionarnos siempre aquello que nos hace falta y por nosotros mismos no podemos obtener o virgen piadosísima lumbre del cielo lazo de unión con jesucristo reina de los ángeles serafines y querubines que tienes un corazón tan bueno grande y hermoso que nunca se apaga ni agota y está pleno de amor por nosotros tú que eres la esperanza de los desesperados la confianza del agobiado por los problemas y la seguridad del que pasa por miserias y carencias haznos sentir ahora que tanto te necesitamos la dulzura de tu corazón maternal y la fuerza de vuestra poderosísima mediación pues tú buena señora que amas tanto a dios y nos amas tanto a nosotros y en gran manera te compadeces de nuestras miserias no dejarás que sigamos padeciendo más alivia nuestras cargas y dificultades y haz que obtengamos de la clemencia de dios esto que es tan preciso para llenar nuestras vidas de tranquilidad menciona en estos momentos lo que estás necesitando oh mi buena señora mi dulce soberana no permitas que mis pedidos queden en el olvido que tu corazón me reciba y ampare y que ese corazón afable amabilísimo ese corazón rebosante bondad que es objeto de las complacencias de dios y digno de la veneración y ternura de los hombres sea el que hable por mí para que se escuche mi voz cuando estés de pie ante el señor corazón puro e inmaculado de maría ruega por nosotros pide por nosotros oh mi buena señora y madre poderosa y benigna abogada nuestra concédenos la salud del cuerpo y la pureza del alma protege a nuestras familias y amistades y haz que te amemos cada día más y más para que llegado el momento junto a ti alabemos a tu hijo en la gloria de dios padre amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga